La mamá de Reina, así que mi hija pues no la hizo mejoría, no me la quieren operar, no me hacen caso, yo le he hablado con el médico que la operen y me dijo que no, que está diciendo, y ya no se le dijo el mal de su piel. Le hicieron una costura ahí en la, aquí en la frente, pues yo quiero el apoyo, si me van a ayudar, porque la verdad pues, yo he estado enferma y pues como de poco recurso pues no, no tenemos que ir, no estaba yo el día del accidente pues, y es que yo quiero pues, me van a dar apoyo, que los agradezco y que ellos caminan al hospital todavía. Dicen que me ayudan a dar de alta, pero, pero no, yo no le veo mejoría porque hoy les mandé los estudios y ya está igual de su camino, está quebrada en su pie, y ahora sí que está hinchada, pues de su rabia, todo, pues, y tiene unos golpes acá atrás igual, pues, acá atrás del cerebro, y yo quiero pues la ayuda, si me van a apoyar, pues aquí vivo, aquí estoy en la calle 8, pues, ahora sí que para los estudios, para los que le vayan a pedir unos plavos que le piden para su, para su pie, para su herida, y, pues, ahora sí le agradezco, pues, sí, que van a apoyar. Y lo que pasa es que los plavos que ella va, que le están pidiendo valen 30 mil, y por eso le están deteniendo la operación, porque no los tienen, que lo van a pedir, y ahora sí que, pues, yo, pues, no tengo ese dinero para apoyarla, y aquí, pues, yo me la paso pensando, que vamos a hacer, y, pues, pues, lo único que le pido, pues, valen como 50 mil pesos entre toda la curación y todo, pero, aunque tienen algo que me apoyaran, pues, yo ahora sí estoy para decir. ¡Gracias!